y este es el ppc en un minuto cómo está saludo el turno saluda por Bueno, y más tarde Tendremos aquí a un suscriptor Muy bueno mío, ya muy apreciado Se llama TropperDob Nos vamos a jugar Minecraft en multijugador En un server que tenemos También tal vez Beto se una ¿Te vas a unir Beto? Sí Estoy hablando precisamente Con el suscriptor Eh Ah, que la... Déjame tomarme fotos No te estoy tomando fotos a ti Creo que es salir de... Este, ojalá no las... Ojalá no me los mocos No te estoy tomando fotos a ti Como propia agarrandome de tienes Esa es mi parte, la madrugada es la idea Y no te estoy tomando fotos a ti No te estoy tomando fotos a ti Ya por favor Para que los miembros me fuiste a tu fotos a ti bebe, bebe, bebe las fotos de las fotos tómame una así ok, sonríe si viste como se reí buenas, tienes que verlas lo estoy viendo, es algo horrible bueno yo tranquilo, disfrutando obtener información no, ¿por qué? oh shit, me la tomé a mí en vez de a mí en vez de ti en vez de ti en el mario volván con mi carnal mejor dime, dime, ¿cómo estás? tú me tienes que ayudar tú me tienes que ayudar pongo ahí mi lindo jardín y tal vez salga mi perita de fondo eh, joder yo me voy ganando dime cómo está yo tranquilo, disfrutando en el mar lo voy ganando nada todo sí por ciento el que se puede tomar el que se va a salvar el que se va a salvar vale, chicos, bienvenidos a este... oh, ya se venía mi... mi amigo otro perdón al al ser vestido ay, a mí no me invito a ver está... una tienda, ya está sumida en la red de hecho ya está sumida en la red de hecho pero... ¿cómo me uno? hace mucho que no juego a minecraft acuérdate jamachi, te unes a la red ah, es cierto ya es que hace mucho que no juego a minecraft pues aún así ¿me das la IP del server? o ya la tengo ya la tienes, ya... creo pero de todos modos ya estás en el jamachi y todo entonces yo creo que ya la tienes es que espérate que una vez íbamos a hacerla en Skype para el pirámide es en ese mismo ok, pues deja que pago el Xbox deja, comparto la pantalla de... de... de esta cosa exacto boludo porque eso no suena al stream ahorita está corriendo con todo ¿por qué? el server no está fallando ni tampoco el stream entonces ahorita mi internet está con todo pero ¿por qué no suena al stream ese tipo? no sé no sé ¿quieres que ya lo invitamos? ¿eh? ¿lo invitamos ya? como quieras ok ahora pues dame la IP roperto, entra dame la IP es saber un machi 25 25 a ver, espera más .81 .81 .81 .81 .81 .81 .81 .69 .69 .69 .29 .29 .29 .29 .79 . . . . . . . . Beto . . . efe aires el punto de vista sí el pp efe por ciento por qué se atleta en todo así european creo que no están los trucos pero a ver no lo está en el trate en el tío no pero con permiso de una semana todos estamos desde el quitar xx el tranquilo de su uso el mundo por ganando salí de la mesa de castellos no todavía no sí no comparte con traer con esto es como una parte de manera con jamachi las clases otra mucho xx jamás y no hubo en un juego trabaja con la pantalla de donde dictó mi vida no sea sea el móvil c el móvil por él en la lista de y no está que te lo hizo el mismo en el mario volverá va a ir muy solitario ahí Ok, ya tengo la crafting por si la quiero usar Sí, ya tengo la mía Ay, bueno, ya no importa Güey, ahora soy más de tal que nunca No te creas ¿Y qué pasó con tu amigo Óscar? Eh, se tenía que ir a cambio de planes Ah, bueno ¿Desde cuándo sigue esa llepeteca? Sí, desde hace poquito, creo Sí, desde que te mandé el mensaje por tu canal Ah, sí ¿Qué sientes estar en un stream de un youtuber? Si estoy muy bajito, no se sabe sentir nada A ver, ya me escucho mejor Ya, bueno, algo, sí, algo A ver, yo también déjale que le pongo que estudio Uy, eso se acerca a mi casa Todavía no estás grabando, ¿verdad? ¿Ande? Ya ni si, sí, ya estás grabando Todavía no es Sí, está bien Oye, no sé si viste en un stream de Alcapón, Pepe ¿Ves de Alcapón? Sí No sé si viste en un stream que su puerta se abrió sola ¿En serio? Sí ¿De su casa o de...? O sea, estaba en un stream, estaba así grabando su cara A ver, creo que la puerta de atrás abrió Y se vio otra cosa ¡Qué, bro! Mira, ve un video de iTunes Gameplay y se ve a ese tipo que sube puro terror No, eso sí no vi Bueno, ahorita voy a prender la luz Ok Listo, que ya está oscurociendo A mí también ya está oscurociendo Es que es todo una creepypasta ese video Donde su puerta se abrió No, yo me dejó traumada una creepypasta Y ya mejor ya no quise ver ninguna Yo he visto todas las creepypastas Todas las historias de terror Yo antes las veía todas Pero hay una que arruinó mi infancia entonces ya ¿Cuál? Una de los Looney Tunes ¿En serio? De los Teletubbies No, esa está bien Esa sí yo ya la vi No, la verdad no De los Teletubbies Pues sí, no, es que ya esta también salió Slendytubbies Sí Tinky Winky Tinky Winky Tinky Winky Po No, que era No, es que no olvido del Rubius 2 Si te acuerdas fue el de Tinky Winky Tinky Winky Dipsy Dipsy La, 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 la Po, ya ¡Ja, ja! ¡Eh, po, ya! No encontró roca Busca una mira natural mejor Ah, bueno, sí Busca una montaña y por ahí debe haber Oye, pero No hay nada, esto es una isla ¡Shit! ¡Ah! Con razón Bueno, yo creo que ya todos están Creo que ya todos están separando Yo creo Corran, entonces nos vemos en la mesa de crafteo Lo malo es que no se Ah, ya, ya lo vi Yo no sé dónde está, también A ver Venga, pongo el Minecraft para pantalla completa No se ve, no se va a ver ¿Te acuerdas cuando yo lo puse? No, no se está viendo Ah, mira, ya ve el Jepetek Es que hay un árbol y te vi de lejos No sé dónde estoy No, espera, no me peguen Ahorita me estoy jugando Ah, ya, ahora sí ¡Au! ¡Ay, se me acabó el hecho en pegarte! ¡En pegarte! Ahí te ves Te voy a pegar Al suelo No, te quedas no ¡Al suelo! ¡Corre! Voy a irme a nadar Uy ¡Ah, Dios, salió algo de esa cosa! ¡Ah, es un calamar! ¿Me está haciendo de noche? Tropez Sí, yo sé André, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? André André Bueno, otro pardú Bueno Bueno Tienes Suscríbete a mi canal Jajaja Jajaja Ejesuji ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que sí Yo lo entendí Ejesuji 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 A ver, yo también me voy a subir una urbola A ver si te encuentro ¡Au! Me caí A ver, Beto Aquí estoy, aquí estoy Mejor decir la coordenada Ah, es cierto Yo no sé manejar eso de las coordenadas Así que, ne Por accidente, tomé una foto En vez de las coordenadas Parfaites Eso me dijo, Beto Oh, shit ¡Au! Me caí ¡Ah, encontré una mina natural! ¡Encontré una mina natural! ¿En dónde estás? Acá, mira Aquí estás, Beto ¿Dónde estás? Te acabo de ver Ahí estás Estás drogado Sí Sí Ah, qué miedos Te cambio Solito un árbol André, tú eres el DFBA André Sí Ok Ok Aquí Aquí, aquí también Ah, y aquí también Oh ¿Qué estáis forever aquí? Ahorita te llamas Teletransportalo No podemos, no hay trucos No sé manejar bien esto del hamachi, entonces Solo le tienes que poner ahí y ya Es que server properties no le entiendo No, 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 no es server properties ¿En dónde? Mira, le pones En ops, ¿no? Oh, sí No, no No, no No, es que ya no se puede Sí, Beto Beso Te tendrás que salir Te tendrás que salir Eh, así está bien, ya Sí, así está bien, ya Ahorita lo llamamos Nosotros estamos en... En... No, ahorita estamos en un mapa ¿Qué miedo es el carbón se corta solo? Ah, eres tú Ah, perdón Encuentro una mira Ya, creo que ya sé Creo que ya está aquí donde nosotros estamos No Shit Es que nosotros cuando no encontramos una mina Mira, soy un clavadista profesional Uy Ah, maté un pato Ah, te... Cuidado ahí la va ¿Pato? Bueno, un pollo pues Lo que sea Ah, qué miedo Son una música bien rara Mejor me voy de esta mina Ah, y esa música no es nada Nada más suena a veces Yo tengo la música desactivada por eso No, es que eso no Esa música de Herobrine Sí Es que eso no Sí, ya sé A mí también me suena eso a veces Por eso nunca tengo activada la música Solo el sonido del Minecraft ¿Pero qué significa eso? Yo qué sé Una cosa o dos Una cosa o dos ¿Ya viste el video donde el águila se lleva un bebé, Pepe? No Mira, te lo mando Ahorita Déjame esconder No puedo saltar esta ropa A encontrar caña Lo que significa papel Lo que significa mapa Lo que significa encontrar a Andy Lo que... Lo que significa encontrar hierro primero y redstone Pero... Ahorita estoy con un simple piquito de madera Pero déjame me esconder en este árbol Si alguien ve... Si alguien ve una construcción de hierro Al lado de un árbol soy yo Ok ¿Dónde la mina? ¿Otra? Si, donde el lava Y hierro ¿Qué distancia de visión tienes en tu Minecraft, André? Eh, pero... Eh, Pepe, tu Minecraft se está trabando un buen Si, lo sé Ah, y agua, vean Tengo normal Ah, entonces, igual Ok, no, normalmente lo tengo en lejos Pero como cuando streameo Si lo pongo en... Un poco más bajo No se ve nada tu inventario No se ve nada, Pepe No sé, es que tengo que dejarlo quieto Ahora... Acabo los trinitos Ay, me he... Oye, que abajo el lava Sí, ya te hice cuenta, yo creo ¿Cuál estás? ¿El Pro Gaming o el PP? ¿El GPT? El GPT ¿El GPT? 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 Exactamente, también tiene 61 videos Sí Bye Bye Copyright Ah, Arturo se enchiló conmigo Dice que porque le copié ese video Y no es cierto ¿Cuál es el de Bye Bye Copyright? Sí, se supone que Arturo también lo hizo Y yo no lo había visto Entonces se enojó conmigo Ya no quiero hacer videos conmigo O sea, pero ¿cómo? O sea, explícame otra vez Arturo se enojó conmigo porque hice ese video Es que ya había hecho uno de Bye Bye Copyright ¿Cómo que Bye Bye Copyright? Es un canal de YouTube que hace música sin copyright Ve el video Bueno, ahí Ya voy a salir de mi curita ¿Por qué? Oye, me da sus coordenadas Estoy en... ¿Mejor Beto? No, es que yo no sé dónde estás y primero quiero llegar contigo Yo ya sé dónde estás ¿Dónde estás? Te acabo de ver ahorita nada más que... Yo ahorita estoy en la mesa de... Estoy aquí en la mesa de trabajo ¿Ah, entonces, dónde estás? Las coordenadas son X219 ¿Es verdad es que se me crashó? Bueno, se me cerró el Minecraft Ay, yo me asustó TropperDub01LeftGame De una vez yo también me voy a cambiar el nombre ¿Por qué? No sé Ah, XFNX Cachaquíes Tal vez No, que no te gustaba ¿Cómo que es que un libro de cámara es? ¿Sí estamos en vivo? ¿Sí? Sí, solo que ahorita como si se... Como yo, un poquito tiempo en vivo ¿Por qué estoy en tu canal y dice... Este video, bueno, este evento empezará Ah, es que cambié de configuración, reinicié el Hangout, pues Entonces, vete a mi canal y ahí te va a aparecer Ok Este es mabable Mira, suscríbete a... eh, Tropper Tropper ¿Tienes Xbox? No Shit Esto de la... esto de la iluminación suave está super pro Ah, mi mano me trena bien rico, escuchen A mí ahora se ha enseñado ¿Lo escucharon? Sí, yo sí Ya, que me dan ansias Ah, yo los vi, yo los vi, yo los vi ¿Cómo, cómo suena? No sé No sé Como, guá Guá, ándale, si mi mano no es un guito Yo los encontré, ya se agarré Pero yo no estoy jugando Ah, hola Ah, ya se agarré Cuígan por madera Dame la iluminación otra vez Ah, no, ahí, olvídalo XFN Oye, pero vas a perder tus objetos ¡Shit! ¡Shit! Pude y todo Sí, es que el... el... el server registra tu nombre y guarda tus objetos Si no tienes el nombre, valió 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 Exacto Mira, si al server registra tu nombre y guarda tus objetos Si no tienes tu nombre, valió Exacto O sea, rima Ya sé dónde voy a hacer mi casa Por tu culpa, le puse cachachetos Bueno, en realidad no, le puse cachavetos Pero ya, güey Cachachetos ¿Hay niebla? No, yo no Yo no tengo niebla Yo no tengo niebla Yo no tengo niebla Bueno, ya tengo un pico de... de... piedra y espada de piedra Cachaveto Ah, cachaveto Yo ya tengo hierro, pero... Tengo niebla Cachaquios Sí, me robé un pico Y también me voy a robar el cofre Ok, no importa Le dejé el pan a Andri, pero no lo agarró, así que yo lo agarré Bueno, no me has dejado, shit No, shit, es shit Te doy una manzana Ah, sí, es cierto, me está dando hambre Tengo 56 de madera normal Bueno, yo voy a hacer mi casa, ahí se ven Pido este terreno ¿Cuál? Yo ya pedí uno Yo este Tengo cuatro stacks de 64 de madera Nisto, madera blanca Yo tengo No, pero no tienes más Este terreno es mío No es cierto, es mío No, sí, yo lo había pedido Ah, y mi casa no va a ocupar mucho espacio, no es un cacho Sí, está bien, un pedacito para ti, si quieres Listo, dice mi hacha No sé cómo la hice Pero la... ¿Esta es la mía? Sí Mejor Es que yo cuando juego un mundo survival no me gusta hacer trampa en nada El terreno Mejor Que este este O sea, las tres stacks van a estar juntas, pues Si quieres Que no sea Este terreno es mío ¿Qué no sería mejor hacer un árbol? No O sea, sería padre, pero Para survival no está Espera en un troncito Había mucho eco Siga viendo Pero todavía más cuando estaba André ¿Viste su cara? Cállate Está bien bonito Hola What the fuck with this tree? André Este árbol está partido a la mitad ¿Cada cuánto hay terremotos en el DF? Cada cinco segundos Por eso me quiero ir allá Porque para vivir los terremotos Serían chidos Eso dices ahorita Cuando se te caiga Tu techo en la cabeza Vas a decir otra cosa Ah, mi perrita siempre me trolea Pinta que es un fantasma No Los fantasmas solo aparecen cuando están en la noche Es de noche, ¿sabes? Ah, sí, sí, todo Entonces, ¿ese que está atrás de mi fuente quién es? Ah Qué miedo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Hay alguien atrás de mi fuente ¿En dónde? O sea, es que mira En mi casa entras Y hay una fuente Y veo a alguien atrás de mi fuente Y qué imaginación tienes ¡Salud! Gracias ¿Cómo que vas a ver a alguien atrás de tu fuente, o sea? Y ese que está atrás de ti, Beto, ¿quién es? Mi sillón Tu sillón ¿Te lo presentas? Hola, señor sillón de Beto, ¿cómo está? El destino va a finalizar a las 7.40 7.40, 7.50, podríamos Trooper Doof Has left the game ¿Qué pasa, Trooper? Eh, Pepe, ahorita jugamos GTA Puedo hablar probablemente 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 O si no lo retomos, cuando se acabe el stream hay que seguir jugando Sí ¿Cuándo nos están viendo? Sepa y no pienso ver Por favor Porque ya sé que van a ser cero Ok Normalmente llegan cuando estéis solo, acuérdate Bueno, es cierto Es que acuérdate, siempre que estás en un stream conmigo nunca hay espectadores Y cuando estoy yo solo llegan hasta de Brasil Ya esté vos Y hasta de Bosnia Porque sí tengo un suscriptor de Brasil que la otra vez me intentó contactar por Skype Pero no le quise contestar porque me dio miedo Es un mafioso Un mafioso brasileño Por eso es que, como hablaba portugués, por eso no le quise contestar Ah, pienso que estoy en creativo, shit Oye, Trooper, ahorita te quieres ir al server de Beto, lo tenemos así muy avanzado, pero es creativo Por ahora Se salió el stream ¿En serio? Sí Ahora vamos a ver cuánto lleva, cuánto lleva mi video Tiempo de instante, una hora Lleva a la lista Un espectador Yo Ya te dije que Hangout detecta si eres tú y si eres tú no importa Bueno, aunque la verdad, en serio no lo estoy viendo yo, ¿sabes? Vamos a ver si comentó algo A ver si nos está viendo Ah, shit, marito, minecraft ¿Qué pasó? El sonido Mi tía Por el ajuste se activa la música ya, solo después el sonido de la madera y así Ya, ya lo dejé Lo que pasa es que no me tengo el sonido de la madera y así Porque siempre me da miedo ¿Por qué? Pero se salió el stream sin despedir, se quema la onda ¿Qué tal si nos está viendo, hijo? Ah, invítame otra vez que pasó un problema Ah, ¿se unió al server otra vez? A ver, estoy viendo en vivo y... Creo que ya se unió Creo que ya se unió Mira, sí está, mira, hola, hola, ¿qué haces? Soy el primero Sí, hola, 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 soy yo Oigan, vean en cuenta Vean cuánta gente hay, porfa Soy un pro ¿Ya llegó alguien, eh, Pepe? ¿No sé, no? Sí Sí A ver, está chico Trooper Trooper ¿Bone? Promocionan tu canal parece que se nos está viendo Soy otro eleco Ah, se llama el campero Deja, déjame escribo a su canal No, no, no te escribas a... A ver, si me está escuchando ese tipo No, no te... No te suscribas a este canal, ¿qué es? Este canal está bien, Lelo Ah, gracias, eh, gracias No, digo al que le estoy respondiendo, vale, patate por aquí, estoy feliz Ah, sí Ah, gracias, eh, gracias Ah, es broma, ¿eh? Ay, después de que diga eso Es que el verdadero canal de L es Mr. Mabable Deje, me voy a seguir, el campero Bueno, entonces, saludos al campero Castle Cashers, o como sea Me voy a ver este video El campero más campero No, el campero más corriente Cuerta Ah, Dios Dame el poder What the fuck, Shao? Esos videos de Kastel Oye pues al parecer es la primera vez que estas conmigo y hay alguien Y hay alguien Si Porque si normalmente la gente llega cuando estoy solico Solico Bueno, la gente están llegando de trabajar muy angustiados Pues pasense a vernos, estamos aquí bien aburridos Así que necesitamos gente que nos comente que hacer ¿Te acuerdas de cuando estaba jugando Jaume? Si Ah que te cagaste Si A ver, pasad por mi canal ¿Cuál? ¿La de Beto o la mía? También suscribiros al mío La de Beto si esta medio rara No lo entiendo Mira, hay maderas de plátano o como sea Estoy viendo el eco del streaming si cierto algo super seco Beto no lo entiendo tu casa, que va a ser esto Una casa Una mansión Ah, bueno Va a ser Mi casa, mi casa esta mas sencillita Es una de las típicas casas de Minecraft Guay Ahí te ves En el Mario voy ganando Listo, ya estoy aquí Terminando mi casa Dándole los últimos detalles No te cuidas no, obviamente No le entiendo tu casa Que gacho, no aprecias el arte Ja Mira, soy un completo Picasso Pero disfruto Mi arte Mi arte Mi arte ¿Eso es un zombie? Ay no No, le puse que no aparecían monstruos porque Ya sabes Es que Está en hard No Está en hard Ya tu sabes muy hay uno Actívalo ¿Por qué? Porque digo yo Sí, pero es que ahorita estamos completamente desprotegidos No es divertido si no está activado Bueno, ahorita no activo Es gracioso Nada más que pongo las puertas a mi casa ya Vamos pues ahora me dejas terminar mi casa Ok No hay tu pecs No entiendo que estoy haciendo Yo tampoco Yo tampoco entiendo lo que estás haciendo Pues menos yo Y yo disfruto Mi arte Yo disfruto Eh, cagarte Ah no, no te creas Entonces Estas desartudas el chino conmigo por si dice que subiré el mismo video que él Pero como A ver ahorita veo su video Chiste chiste es que ya no me quiere hablar El chiste es que... El campero me invitan al Skype Al Skype Creo que sí, pero no es Skype Es este Google Plus Si quieres unirte pues con mucho gusto Con mucho gusto Solo búscame Búscame en Google Plus como Pepe Lara Martínez y ya te puedes unir A mí no me ha parecido ese comentario Le invito hasta el Skype ¿Tienes las actualizaciones automáticas? No Ponla Ahí está Imp Skype ¿Qué onda con tu casa, Beto? Está bien pro, verdad O sea, si está pro, pero está bien rara Mira, Troperduf, ven a ver mi casa súper sencillita Eh, yo le estoy haciendo igual Un día la puedo presentar en mi canal de gaming Oye Oye Mande Ayer estamos jugando Francotiradores en Call of Duty Y si ves que Si ves que... No, no francotiradores O sea, este... Hay una lista de juegos Bueno, ese juego es donde cambian de arma por tiempo Si sabes cual, no Sí No, no jode armas, otro Y si ves que le dan la misma arma Sí Entonces, estábamos jugando con Alex Ajá Y... 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 y mató a Alex y dice Ay, yo también tengo la misma arma Ja 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 Oye, cuando hables con Arturo dile que cuando me va a perdonar, que mi intención no era copiarle Ah, es cierto, voy a abrir el Youtube para ver el video de Arturo Mi intención era descargar su video y ponerlo en tu canal Ja 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 A ver, ¿dónde está Chicho Arturo? Chi... Chicho, Chicho, Chicho Arturo Esta... Arturito Beto, la historia de mi canal está bien pro Había una vez un niño que fue criticado, cerró su canal y abrió el Yepetec Ja 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 Esa es mi historia, en serio Sí, en serio Sí, así Es que ve Troperdub Tenía otro canal llamado Pepeam0000 Donde subía videos de tipo vlogs Pero me criticaron y entonces perdí muchísimos seguidores Este, me empezaron a criticar todavía más, entonces lo cerré y me quedé con este Y en este, hasta ahorita, hasta ahorita me va bien en este Y tus suscriptores no los has conseguido por promoción Sí, en el otro los conseguí por promoción y aquí no, eso Me pasan el link, ¿qué es eso? Ah, no saben que ese es Google Plus Mira, el link es plus.google.com, te lo dejaré en los comentarios ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuáles son los comentarios? Y en este, a los comentarios los comentarios Y en este, no sé por último última Scribete Y en este, aquí ya nomás le quedan diez Máximo veinte minutos ¿eh? Máñate arriba Para adelante Nunca te atreves Gracias Trope, tú, mañana tal vez hagamos otro stream ¿Te quieres unir? Sí, con mucho gusto Con mucho gusto Qué formal bueno pues vamos a ver cuánto le queda por su vida a esta cosa pero si pasate también por el canal de Beto está bueno eh este gaming aunque apenas tengo 15 suscriptores bueno es que acaba de empezar y tengo apenas 5 videos y lo bueno es que esos no los has hecho por promoción ya sé antes te los hacía por promoción todos los hacíamos por promoción maldito negro ahora que te hice no le gusta tu programa cuántos minutos nos faltan para renderizar o sea yo pensé que ya estaba renderizado pero no le puedo que le quiera nada es que en qué calidad está 1080p ah pues con razón Beto es que no lo subas a 1080 a sube la 720p no tiene que estar en HD por eso 720p HD a mi me preocupa mucho la calidad de mis videos a mi también ¿qué? traperdup siento que 720p es una excelente calidad sí no solo hice eso para no ofenderte no no importa si me ofende no importa solo hice eso para no ofenderte es que Beto hay muchos que no tienen la posibilidad de ver videos en el 1080p entonces por eso tienes que subirlos a 720p ¿cómo que no tienen la posibilidad? ¿acaso lo descifinaste? una buena conexión pues una excelente conexión o sea no pueden ver videos a 1080p sin trabas o sea nosotros sí podemos gracias a Dios bueno gracias a nuestros papás pero pero que los hizo Dios 720p es una muy buena porque casi todos la pueden reproducir tienes que tener aparte que es una calidad a 360 es que también depende mucho de la conexión o sea yo prefiero subirlos en 720p porque si me importa la calidad pero 1080p se me hace algo exagerado neta pero si se ve mejor que 720p o sea sí pero no hay mucha diferencia no es que tengo que tener mis videos en máxima calidad si te va a quitar minutos de tu vida que puedas disfrutar entonces no vale la pena neta me vale que me quite mi vida no es verdad no pero es que ya como quiera está dando los últimos toques ¿no? ajá yo nunca subiré bueno sí tal vez subiré a mi Dios a 1080p depende de la ocasión cuando Dios es muy grande cuando Dios es muy grande pues obviamente contrataré todavía una mejor conexión ay está lloviendo voy a provocar la cuando sea más grande en YouTube obviamente contrataré una mejor conexión ay que se oye la lluvia no la tengo desactivada yo soy del... quien sabe la lluvia la lluvia la lluvia jaja o me acordé de la canción de mi infancia si las gotas de lluvia fueron de chocolate la lluvia me encanta esa fue la canción de tu infancia no, Laura no fue y soy rebelde la mía puede que fuera uy ya creció mi árbol pues mi canción de mi infancia no sé cuál es si nunca te gustó el reggaetón no tuviste infancia antes me gustaba pero ahora... a todos nos gustaba de chiquitos si voy a entrar a la casa en mi UTPP ok gracias no dejás me regalas vidrio tengo nomás dos y son paneles pero te sirve ok necesito más es que ya lo tengo si quieres quita el piso de mi casa al cabo lo voy a reemplazar por madera blanca no cortes mis árboles eh los que están ahí y ahorita esta casa nomás la pongo por mientras ya cuando estemos mejor así ya pondré una mansión sota no te robes mi vidrio ni mi carbón sabes todo es mío sabes que eso es mío no más el carbón no te lo robes no me robo mis cosas ok ya quita la arena por si la quieres agarrar eh no, no soy pobre oh que l**a tienes comida oh pues no creerás pobre no, no tengo comida te mataría hasta encontrarme tengo un pollo pero ya me lo comí ah maldito oye que onda come un pollo crudo y me envenené pues si si comes pollo crudo te envenenas ¿desde cuándo? desde siempre también eso pasa en el xbox en el xbox ya sabía pero aquí nunca me había pasado aquí tienes comida, tienes comida, tienes comida, tienes comida, tienes comida no, a eso voy, a eso voy oye, hay un moderador ope, cacharrito ope, cacharrito you don't have permission to use this condom es en cuenta con mi vida un montón de llame que era el mundo de hambre de de tercero hacia el ser principal principiales supone si la barrita sólo o peca chaveta aunque no a ver no es que yo quiero ver algo op sin el de este comando si es la barrita si sin comandos para adelante uy ahora quiero ver algo op trope du 0 para adelante qué rayos ponga una madera y se quita esto se llama las maravillas de la las aventuras de el niño con la hola hola ma hola hola creativo yo no voy a hacer tanta trampa si acaso poquita más adelante canté hermaza así bien hermaza Beto Troper bueno voy a trolear los pepeando tienes que déjame D-O qué le pusiste D-O Troper D no sí no sí no 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 me voy a salir M- voy a salir hey ew jajaja trol la lo la lo la lo lo la gaza son pero aquí no sabemos qué es eso el corte de muchos lados ap ap si se ha vuelto ayer p varias león mañana nos vemos Sí Bye 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 Pues de todo modo ya estamos a punto de finalizar este stream Entonces Finaliza no puedes seguir jugando Pero eso sería ya en otra computadora Porque si mi mamá llega y me ve aquí todavía Es que mira, he estado desde las 6 de la mañana aquí pegado Fácil Maldito papá Ve, no manches Dios mío Oh, un pato cago un huevo Sigue trolleando mi iMovie Oye, entonces voy a cambiar de compu y me voy a ir arriba Entonces Muchas gracias por estar aquí a los que estuvieron Que son el campero Cómame uno, cómo me uno, cómo me uno Este es el link, gracias Un buen de comentarios Pero de verdad, muchas gracias por estar aquí El campero y también a DropperDoof Muchas gracias por unirse a este stream La verdad, todo un honor que un youtuber tan bajo como yo Ya tenga sus suscriptores invitados Y también gracias a Cachabeto por estar aquí Cachabeto, despídete Adiós No olviden pasarse por el canal de Cachabeto Muy buenos los gameplays Este, cada vez va mejorando todavía más Entonces les invito a que se vayan a suscribir a su canal Y esto es todo Soy el de Pepe Pepe Ya finalízalo Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben, Twitter, página Todo en la descripción En cuanto acabe este stream Bye Bye